Para de tu vientre, sin que tu cuerpo estás en mi tierra Este corazón que bate su noche, su lima fiesta Para de tu infarta, mi mismo sol, por este tecerco Para de tu alcance, soy vivo, aterro de tantos muertos Para de tu infarta, mi amor, y no para de tu alcance, soy vivo, aterro de tantos muertos Todas las personas que bate su noche, su lima fiesta Con tus ojos, mi amor, aterro de tantos muertos No basta de amor, mi vida, razón de vivir, mi vida Ay, oh, basta de amor, mi vida, razón de vivir, mi vida Para de tu infarta, mi amor, y no para de tu amor, tu bocaás Para de tu infarta, mi amor, y no para de tu amor, mi vida, razón de vivir, mi vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!